No puede ser que esa mujer se vea, no puede ser que la mujer va al mar. No puede ser que esa mujer se vea, no puede ser que la mujer va al mar. Porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las stradas de los velos no miran así. Y un lado en sus ojos no se saben a más ir. Y es vida ilusión que pierden los míos. Las stradas de los velos no miran así. Las stradas de los lembrans en las brazos no me dicen. Las millas que la gente está en la casa. ¿Por qué no sé vivir? ¿Por qué no sé vivir? ¿Por qué no sé vivir? Gracias.